Lope está muy contenta de que Vera esté siempre a su lado. Lope se siente más segura y valiosa gracias al apoyo de Vera en los días difíciles que está atravesando. Vera apoya a Lope tanto física como emocionalmente durante su proceso de recuperación y está con ella en todo momento. Esta cercanía mantiene alta la moral de Lope y le da esperanza. Lope agradece sinceramente a Vera su apoyo. El resentimiento de Lope hacia Vera termina después del incidente. Los desacuerdos y resentimientos que hubo entre ellos en el pasado pierden su sentido en este difícil proceso. Lope ve la verdadera amistad y lealtad de Vera y deja atrás todos sus sentimientos negativos hacia ella. Este acontecimiento fortalece aún más el vínculo entre ellos y refuerza su amistad. La abnegación y la lealtad de Vera borran todo el resentimiento de Lope y dejan en su lugar una profunda gratitud y amor. Lope se da cuenta de lo valioso que es tener a Vera a su lado en esos momentos difíciles y desarrolla un gran respeto y admiración por ella. Petra está muy desmoralizada tras ser regañada por Alonso delante de todos. Ser objeto de las duras críticas de Alonso delante de todo el personal del palacio hirió el orgullo de Petra y le causó una profunda vergüenza. Este suceso sacudió la confianza de Petra en sí misma y provocó que disminuyera el respeto hacia ella. Esta vergüenza y decepción llenan de ira a Petra. Santos, el aliado más cercano de Petra, es consciente del descontento de Petra. Santos ve que Petra está desmoralizada y que las críticas de Alonso la están afectando profundamente. Santos intenta apoyar a Petra para que supere esta situación. Petra busca vengarse de todos los demás empleados por haber provocado la bronca de Alonso. Culpa a los empleados de ser objeto de las críticas de Alonso y los hace responsables. Petra está decidida a hacer pagar a los demás empleados esta vergüenza. Este pensamiento endurece su comportamiento y empieza a mostrar una actitud injusta y despiadada hacia los empleados. El médico completa todos los exámenes sobre la salud del conde de Ayala. Los exámenes muestran claramente la gravedad del estado de salud del conde y las precauciones necesarias. El médico siente una gran responsabilidad antes de revelar los resultados al conde de Ayala y a las demás personas del palacio. Sabe que esta noticia tendrá una gran repercusión y que todos deben ser cuidadosamente informados. El doctor pide a todos que se reúnan y se tranquilicen antes de dar las malas noticias sobre el conde de Ayala. Todos los familiares y allegados del palacio se reúnen en el gran salón a petición del doctor. Mientras todos esperan ansiosos a escuchar lo que dirá el médico, se percibe una sensación de inquietud y ansiedad. Los rumores e incertidumbres sobre el estado de salud del conde de Ayala han enrarecido el ambiente de todo el palacio. Después de que Petra sea regañada por Alonso, aumenta la presión psicológica sobre los empleados. Las duras críticas de Alonso hieren el orgullo de Petra y aumentan su ira. Petra decide descargar esta rabia y decepción con sus empleados y empieza a aplicarles presiones que les pondrán en una situación aún más difícil. No perdona ni los pequeños errores, critica constantemente y desmoraliza a los empleados. Esta situación agrava el malestar en el palacio y dificulta el trabajo de los empleados. María Fernández no soporta más el cruel comportamiento de Petra y vuelve a pedir ayuda a Rómulo. María entra en la habitación de Rómulo y le dice, Rómulo, la presión de Petra se ha vuelto insoportable. Está estresando mucho al personal y desmoralizándonos a todos. Tenemos que poner fin a esta situación. Rómulo respira hondo ante la desesperación y la petición de ayuda de María y empieza a evaluar seriamente la situación. Rómulo es consciente de que el comportamiento de Petra se debe a que ha sido regañada por Alonso. El orgullo herido de Petra ha hecho que su actitud hacia los empleados sea aún más dura. Mientras Rómulo piensa en cómo gestionar el enfado y la frustración de Petra, decide cómo abordarla. Rómulo da un paso decisivo para enfrentarse a Petra y rectificar la situación. Adriano sigue sin poder convencer a Catalina. Aunque Catalina empieza a sentir algo por Adriano, está decidida a no dar marcha atrás en su decisión. Mientras Adriano expresa abiertamente sus sentimientos por Catalina y su deseo de estar con ella, la determinación y terquedad de Catalina le ponen en una situación difícil. Catalina sigue resistiendo la insistencia y los esfuerzos de Adriano mientras intenta hacer frente a sus complejas emociones. Aunque Catalina se da cuenta del interés y el amor que Adriano siente por ella, se muestra cautelosa debido a sus decepciones y desamores pasados. Aunque no duda de la sinceridad de Adriano, le resulta difícil controlar sus emociones y confiar plenamente en él. Catalina no quiere admitir sus sentimientos por Adriano porque teme volver a hacerle daño. Candela también desarrolla una estrategia ante la presión de Petra. Candela, a quien le resulta difícil soportar la dureza constante del comportamiento y la presión psicológica de Petra, busca finalmente formas de resistir a esta situación. La presión de Petra sobre los empleados empuja a Candela a encontrar una solución más creativa. Esta estrategia se basa en aliviar la presión de Petra y cambiar el equilibrio de poder sorprendiéndola. Un día, cuando Petra vuelve a intentar reprender duramente a Candela, a esta se le ocurre una idea. Sonríe, recordando el embarazoso momento en que Petra estaba siendo regañada por Alonso. Candela mantiene la calma ante la dura crítica de Petra y le dice, Petra, debo confesarte que recordar aquel momento en el que Alonso te regañó me hace mucha gracia. Petra se queda atónita ante el inesperado arrebato de Candela y su enfado aumenta. Petra está muy enfadada porque se han burlado de ella. El atrevido e inesperado arrebato de Candela socava la autoridad de Petra y provoca su enfado. Petra quiere responder a Candela con más dureza, pero la estrategia de Candela la desestabiliza. Rómulo se enfrenta a Petra tras nuevas quejas. El malestar en el palacio y el descenso de la moral del personal llaman la atención de Rómulo y le llevan a cuestionar de nuevo el comportamiento de Petra. La presión ejercida por Petra dificulta el trabajo de los empleados y crea un ambiente tenso en palacio. Rómulo busca a Petra para hablar con ella y le expresa abiertamente la situación. Petra intenta defenderse de las duras críticas de Rómulo. Tras la presión de Rómulo, Petra utiliza la baza de Lope para mantener la situación bajo control. Petra amenaza a Rómulo y a los demás con compartir lo sucedido con Lope con Alonso y Cruz. Rómulo se queda atónito ante la amenaza de Petra y evalúa la situación. Las dificultades de Lope y el descubrimiento de esta situación por parte de Alonso y Cruz podrían crear una gran crisis en palacio. Rómulo se da cuenta de la gravedad de la amenaza de Petra y sabe que debe manejar la situación con cuidado. Sin embargo no quiere dar marcha atrás ante la amenaza de Petra. Finalmente llega el momento esperado. La carta de Francia entusiasma a todos. Mientras todos en palacio sienten curiosidad por el contenido de la carta, Alonso la abre con gran emoción. El hecho de que la carta sea de Manuel también emociona mucho a Hanna. Esta carta escrita por Manuel desde Francia, del que no se sabe nada desde hace mucho tiempo, tiene un gran significado para todos. La única carta que escribe Manuel es la que escribió para Hanna y Alonso está a punto de leerla. Hanna se da cuenta y su corazón empieza a latir rápidamente. Mientras se pregunta por el contenido de una carta que Manuel escribió especialmente para ella, en el momento en que Alonso está a punto de leer la carta, ella experimenta emoción y ansiedad al mismo tiempo. Alonso abre la carta con cuidado y comienza a leerla. Al leer las primeras líneas, se da cuenta por la expresión de su cara que el contenido de la carta es importante y emotivo. Hanna ve que Alonso lee atentamente cada palabra e intenta comprender el contenido de la carta.